Saludos y bienvenidos. Bueno, esta semana tuvimos la oportunidad de visitar el campo de entrenamiento de Saúl Canelo Álvarez en las montañas de Big Bear en el sur de California. Nos encontramos con un Canelo Álvarez en muy buena condición física. Es más, está a solo 14 libras sobre el límite de 152 para la pelea frente a Mayweather Jr. el mes próximo, faltando todavía cuatro semanas a ese punto. A los 23 años de edad, el Canelo Álvarez está luciendo cada vez más maduro y muy bien enfocado en la tarea que tiene por delante, que es nada menos que la más importante pelea de su carrera. Es más, se ha estado reportando sobre la agresividad de Canelo con Sparring Partners en el entrenamiento, dejando a más de uno en muy malas condiciones a pesar de los guantes grandes y protectores de cabeza. Canelo nos reiteró que todavía no hemos visto su mejor nivel, porque sus rivales, mientras mejoran, él también va elevando su propio nivel boxístico. No hay dudas de que necesitará su mejor esfuerzo para vencer a Floyd Mayweather Jr., pero la juventud, su dedicación al entrenamiento y un equipo serio de trabajo, encabezado por el Chepo Reynoso que lo rodea, nos parece va a marcar la diferencia para este joven tapatío. Gracias por visitarnos aquí en deportestelmundo.com.